Otro de los apartes de este documento de la Audiencia Nacional de España, revelado en primicia por el programa La Noche, relaciona los nombres de dos terroristas de las FARC que con la ayuda de ETA planearon ejecutar en Europa atentados contra el presidente colombiano Álvaro Uribe, el expresidente Andrés Pastrana, los supercandidatos presidenciales Santana Mocos y Noemi Zanin. Esta historia no es nueva. En agosto de 2008, el programa La Noche reveló en exclusiva el contenido de algunos de los correos electrónicos encontrados en el computador del abatido cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes, que alertaban sobre la existencia de este plan terrorista y de la participación activa en el mismo ETA. En la página 5 del auto de procesamiento, el juzgado central de instrucción número 6 advierte... El miembro de las FARC, Víctor Ramón Vargas Salazar y Aleas Chato, siguiendo instrucciones de un dirigente de las FARC, Edgar Gustavo Navarro Morales, alias El Mocho, vino en dos ocasiones a España a hacer vigilancia sobre la Embajada de Colombia y a controlar los itinerarios que realizaba el expresidente Andrés Pastrana, informando que no sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA. Más adelante explica el documento. Por esta razón, aprovechando los anteriores contactos, miembros de las FARC, en contraprestación a lo señalado en el epígrafe anterior, pidieron a miembros de ETA colaboración para localizar en España, además de Andrés Pastrana Arango, a la ex embajadora colombiana en España, Noemí Sanín Posada, al excandidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá, Antanas Mocos, al vicepresidente colombiano Francisco Santos y otros cargos políticos y militares colombianos, con el fin de atentar contra la vida de algunos de ellos durante su estancia en España u otro país de la Unión Europea, y a cuya lista añadieron. Más recientemente, al actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y a personas que se mueven en torno a la embajada colombiana en España. El 27 de mayo de 2008, Noticias RCN publicó en exclusiva el contenido de correos enviados por alias Alfonso Cano, el máximo cabecilla de las FARC, al secretariado de esa misma organización criminal, en los que pone en evidencia que junto con ETA estarían organizando una serie de atentados contra importantes personalidades colombianas. Te propongo que elabores el proyecto que orienta al camarada sobre el atentado en Madrid. Dos meses después del programa La Noche publicó en primicia varios correos encontrados en los computadores del abatido Raúl Reyes que hacían referencia al trabajo conjunto entre ETA y las FARC. Puntualmente, uno de ellos relataba nuevos detalles del plan terrorista para atentar contra personalidades colombianas en Europa. Fecha agosto 13 de 2003. Carta de Iván a Raúl Reyes. Ayer salieron los compañeros de Euskal Herria, banco en el compromiso inicial de trabajarle a Noemí y a Pastrana. Quedamos de pasarles más adelante la ubicación de Bernardo Gutiérrez. El primero en reaccionar ante la noticia que confirma plenamente la Audiencia Nacional Española fue el presidente Álvaro Uribe. A mí me han estallado por ahí bombas y carburbombas y los investigadores me han dicho que han participado en esos bandidos de la FARC y también asesorados por extranjeros. Eso no me sorprende. Pero alguna cosa que veo buena que antes a Colombia le daban palmaditas en el hombro y le decían magníficos turistas pero nos hacían pistola con los dedos de los pies mientras nos daban palmaditas en el hombro. Hoy saben que la lucha de Colombia contra el terrorismo es en seria y que la tienen que respetar. El expresidente Andrés Pastrana en exclusiva para el informativo NTN 24 horas dijo que el mandatario venezolano Hugo Chávez debe responder y aclarar la denuncia hecha por la Audiencia Nacional Española. Si en algo nos hemos unido el mundo es en combatir el terrorismo y por eso en este caso cuando hay unas acusaciones tan serias de la Audiencia Nacional Española creo que es importante que el presidente Chávez dé una explicación muy clara, muy directa, muy concisa sobre qué ha pasado con esta información que hoy sale de la Audiencia Nacional Española. Profesor Román Ortiz, como el juez termina el auto diciendo que libre se copia del presente auto y remita hacia el Ministerio de Asuntos Exteriores al Ministerio del Interior de España obviamente con el objeto de que practiquen gestiones pertinentes ante las autoridades cubanas y especialmente venezolanas para que coopere la entrega extradicional de algunos de los procesados. ¿Cree usted que el Ministerio de Relaciones Exteriores de España realmente le va a pedir a Venezuela que le extradite a este personaje que fue nombrado como funcionario público por Hugo Chávez o va a tener temor de hacerlo? No es tanto un problema de temor, es un problema de cómo se debe definir la política exterior española. Yo creo que la política exterior española ha sido muy tibia no solamente en el caso de Venezuela sino con otro tipo de cuestiones del mismo calibre, de tomar una posición más dura cuando se vulnera la ley internacional. Es difícil pensar que por un lado la administración zapatero pueda permanecer sin hacer nada en esta coyuntura que afecta tan directamente a los intereses españoles. Pero por otra parte sí es verdad que vista la trayectoria del actual gobierno español resulta muy difícil imaginar que se vayan a tomar medidas más duras. Lo cual, digamos, pues no cabe la menor duda de que resta credibilidad a España como un Estado capaz de mantenerse en la defensa de los principios más elementales del derecho internacional, ¿verdad? Pues como siempre, de altísimo interés conversar con usted, profesor Román Ortiz, catedrático universitario, experto en asuntos de seguridad. Gracias por acompañarnos en el programa a analizar un auto de procesamiento de la justicia española que trae revelaciones de mucho impacto en la política internacional de España con Venezuela. Gracias. Gracias. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com Nosotros seguiremos encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia de lunes a domingo. Los invito mañana, Los Ángeles, 8 de la noche, Distrito Federal, 10, 11 de la noche, costa este de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Gracias. Gracias.